Hoy vamos a preparar esta deliciosa salsa que hago para mis carnitas asadas, que queda deliciosa. Aquí tengo tomatillos verdes, tres ajos, chile serrano, chile habanero y los tomatillos cherries, un tomate grande y un trozo de cebolla. Vamos a asarlos muy bien. Los voy a bañar con un poquito de aceite de aguacate. Aquí quedó ya todo bien asado, vamos a llevarlo al vaso de la licuadora. Para llevarlo a moler le voy a poner un poquito de agua y también, opcional, sabor de pollo o consomé de pollo, al gusto. Si no les gusta, pónganle sal. En esta cacerola tengo aceite caliente, vamos a dorar un poquito de cebolla. Que quede bien doradita. Aquí la cebolla ya está doradita, ahora vamos a poner toda la salsa. Aquí solamente probamos si le falta un poquito de sal y dejamos que hierva muy bien. Mi gente, pues aquí quedó lista esta deliciosa salsita. Por favor denme un like, compartan o síganme. Miren nada más qué delicia de salsita, bien picocita como a mí me gusta, pero con un sabor delicioso. Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!